queda colgada hace rato no y queda aquí aquí o taló esquerra no es que está demasiado fuerte y aquí queda el taló o te obra ya madreta obra madreta primer hola a la espalda venga 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 remole y remole y remole venga venga va que estás Vale, tío Joder Venga, tío Va, va, va Buena Uy, limpia el bloque